Vivirás en el recuerdo y en nuestros corazones Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuando nos iremos a casar Y yo les contesto que soy pobre, que me tienen que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no, no vuelves a sonreír ¿Qué más? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Yo si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer ¡Gracias!